¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Estamos hoy con lo que sería la actualización de uno de mis decks que me dio bastantes resultados de incluso gané un regional con él, lo que sería el deck Centurion. Vamos para allá. Primero tenemos que nada, que estas nuevas cartas que salieron le dan bastante soporte porque antes el deck se moría lo que era una Super Poli o un Cuervo, un Bestial, así que no accedieras a tu jugada más fuerte que es el Calamity Lock. Recuerden que todas estas llegan a ser Calamity Lock, entonces con las nuevas cartas pues queda bastante bueno. También abre la posibilidad de que ahora ya podemos jugar el Dimension Shifter como una de las Hunt Trap, una Hunt Trap bastante fuerte para este formato. Así que lo considero un deck bastante fuerte para el nuevo formato y pues vamos para allá. Sin tiempo que perder vamos a presentar el deck Profile. Empecemos obviamente con las 3 primera, así se llama esta carta, no está en español. Nos permite buscar una carta Centurion excepto ella misma y además si es tratada como una trampa continua, ella sube al campo durante la phase de cualquier jugador. De momento ella es la clave del deck, es el único túnel que tenemos. Luego tenemos Triple Trudea, este monstruo Pyro Dark. Es buscable con Bonfire gracias a que es Pyro de nivel 4. Ella como monstruo nos permite ponerla como una trampa continua y también poner un monstruo Centurion excepto ella misma como una trampa continua. Por el resto del turno ya no se puede invocar Special. Y también se puede invocar desde las trampas continuas como un monstruo al campo y también en resolución podemos subirle el nivel convirtiéndole en nivel 8. Lo increíble de esto es que aunque tenga los efectos negados en campo, se va a quedar como nivel 8 si tú lo decidiste ya que vino por la condición de ser una trampa. No es un efecto de monstruo. Luego tenemos por los niveles 8 al nuevo Centurion Gargola II. Se invoca Special si tenemos un monstruo tratado como magia o trampa en la zona de magias y lo vamos a recuperar si lo usamos para Synchro. De igual forma si está tratado como una trampa la podemos subir durante la main phase. Y luego también tenemos a Emmet el otro nivel 8. Emmet VI que durante el turno del oponente si está en nuestra mano cementerio seleccionamos un monstruo Centurion y lo ponemos como una trampa continua y él se invoca de forma especial. Y lo mismo durante la main phase de cualquier jugador se puede subir como un monstruo. Entonces estos son todos los monitos que necesitamos para hacer Calamity. Pasamos con las magias Centurion. Vamos a jugar triple del Stand Up Centurion, el campo que hace que ella misma se protege de destrucción por efecto si controlamos otra carta Centurion. Durante el turno de cualquier jugador si un monstruo se invoca de forma especial podemos hacer Synchro Summon usando Monstruo Centurion. Con él vamos a poder hacer Calamity Lock y además el turno que fue activado podemos descartar una carta y ponemos un Centurion como una trampa continua desde nuestro deck. Entonces esto va a estar sacando nuestros monstruos Centurion y pues de igual forma tenemos que jugar un Terraforming para buscar el campo. Las otras tres cartas son el emblema del orgullo. Esta hace que pongamos un monstruo Centurion como una trampa continua pero mientras ese monstruo está ahí no podemos bajar más que Centurion desde el extra deck. O nos permite colocar directamente desde el deck una magia o una trampa Centurion. Entonces esto también es una especie de Terraforming y nos puede colocar el campo. Y luego las cartas que se juegan a uno, una de la nueva Wake Up Centurion que nos pone un token ya sea nivel 4 u 8 nos puede complementar el combo ella solita. Además si fue enviada al cementerio la podemos remover y hacemos Foolish de una carta Centurion. Podemos enviar al cementerio una carta Centurion. Jugamos Bones que esta nos vuelve a poner un monstruo Centurion desde el cementerio. Y si se invoca un monstruo Synchro Centurion la podemos remover y ponemos también un monstruo Centurion desde el cementerio. Esto es nuestro Follow Bug y solamente una de las Centurion Phalanx. Esta nos permite seleccionar un monstruo en el campo, removerlo hasta la próxima Standby. Y además si está en cementerio la podemos remover y revivimos un monstruo Centurion Synchro. De momento eso sería todo por los Centurion. Vamos a pasar ahorita a los Nodden Giant. Estamos llevando un montón de Hunt Trap. Primero que nada pues ya podemos utilizar lo que sería el Dimension Shifter, el variador dimensional. Una de las Hunt Trap más dolorosas ahorita para casi cualquiera de los decks. Y que ya podemos jugar alrededor de ella sin problemas. También llevamos Triple Effect Veilers. El formato sigue habiendo mucho Snake Eye, mucho Voiceless Voice. Y pues al Veiler le duele bastante a este tipo de mazos. Jugamos obviamente también 3 de la Infaltable Ash Blossom. Esta carta es muy buena, no tiene explicación. Y 3 Infinito Temporal. Es otra Veiler más, pero esta sin activar las TTT. También para romper campos llevamos las Super Polis. Esto más que nada para campos muy bien establecidos. Que es lo que suele dolarle un poquito a Leng. Romper campos bastante grandes. Entonces con Super Poli simplificamos demasiado el estado del juego. Eso sería todo por las cartas para Going Second. También tenemos 2 Prosperity para acelerar. Porque queremos ver nuestras cartas de Centurion. Y para defender nuestras jugadas vamos a estar llevando lo que sería Triple Crossout Designator. Ya que jugamos bastantes Hand Trap. Y no queremos que ellos nos interrumpan nuestras jugadas. De igual forma jugamos un Code by the Grey para defendernos. Y solamente una TTT por si la robamos. O para usarla igual con el Crossout Designator. Eso sería todo por el Main Deck. Ahora vamos a pasar con el Extra Deck. Primero que nada llevamos uno de los nuevos. El Centurion Auxilia se llama. Este es el que nos permite jugar alrededor de Shifter. Alrededor de lo que serían los Vistials. Y únicamente 2 de los Legatias. Para complementar los Syncros vamos a llevar a lo que sería el Crimson Dragon. Y sus 2 Targets que serían el Blazing y el Calamity. Que de todo el Deck se basa en bajar al Calamity. Y también pues un monstruo adicional que quiero probar. Que he estado jugando es el Ignite Master Backby. Porque este también nos permite acceder a nuestros monstruos que estén en cementerio. Y ponerlos como una trampa. El problema que tenía antes el Deck es que si atorabas uno de los Syncros. Como una trampa continua. No había forma de sacarlo de ahí. Y pues este monstruo te empieza a ayudar un poquito. Los Targets de Super Pulli. Únicamente llevamos un Garura y un Mood Dragon. Creo que esto es suficiente para como estar el juego actual. Y para Going Second llevamos. El único Exit que estaremos llevando sería al Typhoon. Esto más que nada para pasarse campos comunos grandotes. Como sería el Branded. Que todavía se sigue viendo bastante. Y por Links vamos a estar llevando lo que sería un Dark. Una Lina. Porque tenemos acceso tanto a Darks. Con ya sería la Trudea. El nuevo monstruo. El Dragón. Y con Laila. Pues por lo que sería también nuestra primera. Llevamos una Spill Little Knight. La carta que está todavía cara. Pero sigue siendo bastante buena para el formato. Y como jugamos tanto Lina como Dark. Vamos a jugar Selene. Junto con Axe Skull Talker. Para asegurar un OTK. Eso sería todo por el Extra Deck. El Side Deck lo es todo jugando así. De momento es todo funcionando bastante bien. Y pues llevamos únicamente dos Bestial. Por cuestiones de espacio. Magnan Hood y Dressworn. Además de que el Magnan Hood todavía te puede buscar el nuevo monito común. Ya que también es un Dragón. Por otras cantras vamos a llevar el infaltable Nibiru de Primal Bean. Para frenar los Dex Combo. También vamos a llevar Drogon, Lock and Beard. Porque esto también sirve mucho contra algunos Dex del Metagener Actor. Sobre todo le duele mucho ahorita lo que sería al Snake Eye Volcanic. El Hate contra el Bagro llevamos Cosmic Cyclone. Porque aún seguimos perdiendo a un Cosmic Cyclone. Si se lo hacen a nuestro campo. Entonces también llevar uno en juego dos. Y nosotros iniciamos. Porque sabemos que nos van a querer hacer Cosmic Cyclone a nuestro campo. Y con la Crossout Designator pues declaramos el Cosmic. Y con eso estaríamos a salvo. De igual forma llevamos un Plumero. Por lo mismo de que el Hate contra el Bagro aquí está cabrón. Y pues únicamente estoy decidiendo llevar de momento tres barreras dimensionales. Para evitar a los Tempais. Que es lo que más se te puede llegar a complicar. Porque muchas de las Hand Trap, tanto las Super Folies. No son efectivas contra ellos en la Main Phase. Van a hacerte Black Ross. Te van a valer todo lo que tengas seteado. Entonces una barrera dimensional. Más lo que sería una Ash o una Impermanence en mano. También te pueden ayudar a sobrevivir. Y jugar alrededor de los Lynx. Y esas serían las 15 cartas del Psydeck. De momento estoy jugando 40 de Main. Pero si empiezan a jugar mucho Cosmic Cyclone. Y muchas cosas así para llevarse a nuestro campo. También podríamos probar con una de las Centurion Awake. Jugar nuestra carta 41. Aunque la verdad yo creo que no necesitamos llevar Bricks. Esto más que nada pues si te da miedo que te hagan algo al campo. Y pues ya no puedas conectar el Karamity. Y nos movemos rápidamente con los combos. Primero vamos a tener el combo de una carta con Trudea. Vamos a iniciar haciendo Normal Sumo Trudea. Efecto de ella. Vamos a ponerla como una Trampa Continua. Y por su efecto vamos a poner un Centurion también. Desde el D como una Trampa Continua. Vamos a poner la primera. Efecto de primera. Como Trampa Continua para invocarse como un monstruo. Efecto de primera. Cuando se invoca Normal Special. Nos permite buscar una carta Centurion. Entonces vamos a irnos por la nueva Wake Up Centurion. Vamos a activarla. Como controlamos un monstruo que está como una Magia o Trampa. Vamos a poner un Token. Este lo vamos a tratar como un nivel 4. Voy a usar este Token de la Mafia del Cartón. Y pues aparte vamos a enviar esto al Cementerio. Por efecto de la Wake Up Centurion la podemos remover. Para enviar al Cementerio directamente desde nuestro deck. A lo que sería la Phalanx. Esto más que nada como un Follow Up. Por si nos pasan a nuestro mono. Vamos a hacer ahora Synchro 12. Vamos a enviar a la primera y quitarnos el Token. Para invocar de forma especial. A lo que sería nuestro Centurion Auxilia. Efecto de él. Nos permite buscar una carta Centurion. Entonces con eso vamos a poder acceder al campo. Sin necesidad de gastarnos cartas de nuestra mano ni nada. Lo vamos a activar nada más. Esto es lo que les decía. En Line Face va a disparar a Auxilia. Para poner un monstruo Centurion. Como una trampa. Entonces aquí aunque le hagan Cuervo o Vista a este monstruo. Como esto no selecciona. Y puede poner desde el Cementerio o el Vanish. Entonces aunque le hagan Vista a lo Cuervo. Vamos a aún así poner a nuestro Centurion primero el campo. Y todavía en el turno del oponente. Vamos a poder subir a ambos. Para posteriormente acceder a lo que sería el Crimson Dragon. En su Man Face obviamente. Por ejemplo el Crimson Dragon. Seleccionamos a la Auxilia. Y con eso tendríamos acceso a nuestro Calamity. Sellándole el turno por completo al oponente. Ahora el combo bajo Shifter es exactamente lo mismo. Si nosotros activamos Shifter o alguien nos lanza Shifter. Va a ser exactamente el mismo combo. Normal Summon Trudea. Efecto para ponerse como una trampa. Y poner desde el deck a primera. Efecto a primera para subir. Efecto en la invocación para buscar una carta. Vamos a ir otra vez por Wake Up Centurion. La vamos a activar porque controlamos un monstruo. Que es tratado como una magia o trampa contina. Ponemos el token volviéndolo a nivel 8. Esto se va removido. Pero pues ya no nos importa ahorita. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Se va a ir removida la Centurion primero. El token desaparece. E invocamos a lo que sería Auxilia. Por efecto Auxilia cuando es invocado. Podemos añadirnos a nuestra mano una carta Centurion. Nos vamos por la Stand Up Centurion. La vamos a activar. Y de igual forma en la End Phase. Aunque la primera esté removida. La vamos a poder poner como trampa contina desde las removidas. Dándonos aún así acceso al Calamity Lock. Y encima pues tenemos la muy buena Antra Variador Dimensional. El Shifter. Para hacer el Calamity Lock. Todo esto además también jugando alrededor de Nibiru. Porque si se dan cuenta solo hicimos 4 invocaciones. Nunca hicimos la quinta. No la necesitamos. Entonces considero que el deck sigue siendo bastante bueno para este formato. Pero bien con gustos. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué tal te parece este deck? Resulta que parece. Tiene buena pinta para ser uno de los mazos bastante competitivos. Yo creo que aún no le llega al Snake Eye. Pero aún así es un deck bastante divertido. Que te recomiendo probar. Como siempre si llegaste a esta parte del video. Solo me queda agradecerte. Agradecer también a los miembros del canal por mes comés. Apoyar mi contenido. E invitarte como siempre que te suscribas. Que dejes tu rico like. Y que dejes un comentario. Acá vamos a llegar a los 6 mil suscriptores. Así que se vienen sorpresas para todos los que se estén suscribiendo al canal. Prometo estar trayendo para el futuro más combos o más recetas. De todas formas del deck Centurion. Y si hay algunas combinaciones. No sé qué les parezca. Pero de todas formas. No olviden estar pendiente del canal. Ahora sí que gusto. Si nada más que añadir por el momento. Se despide como siempre su amigo Yugo Viles. No olvides propadear. Toma mucha agua. Y coloco un monstruo boca abajo. Y termino mi turno. No olvides suscribirte al canal.